Hola, buenos días, soy Jaume Farrarons La finalidad de este vídeo es añadir algunos datos en relación con el vídeo de ayer sobre el expediente Royuela un vídeo en el que se cerraba definitivamente la refutación de este fraude, de esta estafa pero resulta que algunas personas en lo que es la prueba definitiva prueba con mayúsculas, no lo que el señor Santiago Royuela entiende por prueba que no tiene nada que ver con lo que se entiende en derecho o en criminología o en criminalística prueba que demuestra la falsedad del expediente Royuela el cual, como expliqué ayer, con bastante detalle es una pretensión sin fundamento es decir, que el expediente Royuela formado por un conjunto de notas supuestamente redactadas por José María Mena y otros personajes donde se ordena el asesinato de 1300 personas si no recuerdo mal pues carece de fundamento porque no sabemos quién escribió esas notas y todo indica que las han escrito los propios o alguno de los que están implicados en este fraude y en derecho lo que no puede probarse cuando lesiona bienes jurídicos de terceros es falso o sea que en términos estrictamente jurídicos el hecho de que no haya ninguna prueba del expediente demuestra que es falso que daba la opción ya fuera del derecho de que el expediente fuera cierto pero no hubieran pruebas la situación es que no hay pruebas podría ser cierto podría ser cierto podrían ser las notas de Mena pero eso implicaría que las personas que propalan este bulo fueran personas que no las personas con una solvencia una reputación moral y no es el caso porque han mentido sistemáticamente para empezar pretendían tener pruebas de la autoría de Mena y no las tenían pero ellos lo han dicho lo han dicho ante un juez por ejemplo o sea que han mentido sistemáticamente y en este sentido tampoco podemos creer en su reputación moral para darles un margen de confianza o sea que el expediente rolluela no tiene pruebas carece de indubitada que pueda validar las periciales caligráficas y en derecho eso equivale a falsedad y los personajes desde el punto de vista moral ético los personajes que propalan el expediente rolluela han mentido tantas veces y se puede demostrar que han mentido tantas veces en el vídeo anterior entré en detalles que no voy a repetir que tampoco en el terreno digamos del sentido común de la vida cotidiana puede sostenerse que el expediente rolluela tenga alguna validez algún viso de veracidad alguna brizna de verdad y entonces falto de pruebas quedaba refutarlo dice Santiago rolluela que la falta de pruebas no demuestra la falsedad hay indicios de falsedad o las mentiras pero necesitamos una prueba definitiva pues bien esa prueba definitiva también la aporté ayer y es el ingreso en prisión de alberto rolluela por difamar al fiscal mena esta campaña de difamación empezó en 1998 y en el 2007 el señor alberto rolluela ingresa en prisión por difamar a mena o sea que todo lo que se ha dicho de que mena no denuncia de porque no denuncia si todo esto es mentira bla 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 pues todo esto también es falso no solo ha denunciado y además hay denuncias aunque no las haya hecho él pero él ya en su momento ya metió en prisión a alberto rolluela yo aporté algo que es repito una prueba y que refuta el espíritu rolluela y ese es el ingreso en prisión pero me han reprochado que en ese artículo que cito no he citado en qué pasaje se refiere a mena pero bueno eso está en el artículo de cargar la marca dedicado al tema y es el enlazado pero aún así voy a leer aquí el artículo en cuestión para que no quede ninguna duda al respecto leo el artículo es un artículo del mundo se titula ingresa en Brians Alberto Rolluela por denunciar falsamente a fiscales y jueces Brians es una prisión de Barcelona es Brians 1 hay Brians 1 o Brians 2 está en San Esteban de sus rubiras el artículo del mundo es del 21 de febrero de 2007 y repito que con esto respondo a un vídeo del señor Santiago Rolluela de 14 de junio donde insiste contradiciéndose a sí mismo cuando dijo que si no hay pericial se hunde todo también os he pasado esa grabación que está en mi twitter contradiciéndose a sí mismo pues sostiene que la ausencia de esa prueba no demuestra que el expediente sea falso en el minuto 19.50 el señor Santiago Rolluela se refiere a mí me menciona por lo tanto me obliga a responder pero esto va a ser ya si no hay noticias evidentemente cuando el proceso judicial vaya avanzando pues se comentará ¿no? cuando ahora ingrese en prisión Fernando Presencia lo comentaremos pero el tema de la refutación es algo que ya se da por cerrado sin embargo en el minuto 19.50 de ese vídeo del 14 de junio Santiago Rolluela afirma que no hay refutación porque la ausencia de pruebas no demuestra la falsedad eso ya lo he refutado pero por si queda alguna duda sí que hay una prueba de la falsedad y es este artículo que habla del ingreso en prisión y por lo tanto detrás de este artículo hay un proceso judicial que demuestra la falsedad del expediente Rolluela y ahora ya sí que paso a leer el artículo y lo leeré todo y subrayaré la parte en que se refiere al fiscal José María Mena el artículo que es repito del 21 de febrero de 2007 empieza así el titular ingresa en Brians Alberto Rolluela por denunciar falsamente a fiscales y jueces el artículo es de Karol Álvarez Barcelona leo el subastero ultraderechista Alberto Rolluela ha ingresado en el centro penitenciario de Brians en San Esteban de San Rubiras para cumplir la condena de un año y seis meses de prisión impuesta por acusar y denunciar falsamente a magistrados y fiscales según fuentes penitenciarias Rolluela podía haber eludido el ingreso en prisión por no contar con antecedentes penales recientes recientes si que los tiene y por la baja pena impuesta pero la fiscalía se opuso a la suspensión de la pena en el trámite de ejecución de la sentencia las mismas fuentes señalaron que Rolluela ingresó en la cárcel la semana pasada el subastero fue condenado por un juzgado penal de Barcelona por los delitos continuados de acusación y denuncia falsa en relación a hechos cometidos entre octubre de 2000 y junio de 2001 en aquellas fechas Rolluela presentó sistemáticamente acusaciones y denuncias falsas entre comillas conintencionado desde según la sentencia contra el entonces fiscal jefe de Cataluña José María Mena ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y otros jueces y magistrados de Barcelona como Roser Alexandri del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona o Gerard Tomás presidente de la sección novena de la audiencia Rolluela acusó a Mina y a Villarejo de omisión de perseguir delitos y negociaciones prohibidas y sus denuncias falsas acabaron en el tribunal supremo debido al fuero especial que amparaba a los ahora exfiscales la sentencia condenatoria estimó que el subastero actuó contra estos jueces y fiscales porque sentía por ellos un odio visceral en tanto que habían participado en diversos procesos judiciales que le acarrearon condenas Rolluela ya cumplió una condena de dos años de prisión por falsificar la firma de una mujer fallecida por falsificar la firma de una mujer fallecida subrayo en un documento privado de reconocimiento de deuda con la idea de estafar más de 50 millones de pesetas ante un juzgado de primera instancia como sabéis Alberto Rolluela en los últimos vídeos habla de que él se quereyó con unos con unos diarios que publicaban noticias falsas sobre procesos penales y sentencias no concreto cuáles y dice que ya no lo han publicado más bueno esto ya lo expliqué no lo voy a repetir pero hay que decir que meses atrás no se negaba que estas noticias fueran falsas lo que se decía es que la sentencia estaba mañada esto también lo comenté y no lo voy a repetir pero sí que quiero anticiparme al argumento habitual porque ahora volverán a cambiar la versión dirán que sí que existe la sentencia o sea que la noticia no es falsa o que se referían a otras noticias lo pueden hacer porque son capaces de todo mienten sistemáticamente se contradicen y entonces nos dirán que esta sentencia estaba mañada y cuáles son las pruebas de que estaba mañada unas notas de mena claro pero que esas notas son de mena no está demostrado y ellos mismos reconocen que no hay pruebas entonces estamos en lo que se llama un círculo lógico la refutación del expediente Royuela queda pendiente de que se pruebe de que hay unas notas que demuestran que la sentencia estaba mañada y con que no hay prueba de eso queda porque lo único que presentan son otra vez notas que han fabricado alguno de los miembros de la banda pues esta esta refutación repito que es definitiva no son indicios no es falta de pruebas que demuestre la veracidad del expediente Royuela es una prueba que demuestra su falsedad y con esto llegamos a la conclusión lógica de de la refutación del expediente Royuela todos estos argumentos Santiago Royuela los acostumbra a omitir se limita a decir que bueno que no hay indubitada pero que no se pruebe la autoría de Mena no significa que no haya autoría de Mena significa que bueno pues que se pueda aportar o que yo aporte una indubitada bla 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 pero la realidad es que el expediente Royuela está refutado y esto insisto es definitivo fue refutado el 13 de mayo 2022 y en los meses siguientes se confirmó por refutado a nivel judicial por falta de prueba y he explicado por qué y en los meses siguientes se fue recabando más información se refutaron otras pretensiones como el tema de las cuentas de dinero negro en el extranjero como el tema pues de la caligrafía de Margarita Robles o de Zapatero la propia caligrafía de Mena también lo he comentado hay pruebas o al menos indicios porque necesitaríamos cierto una pericial de esa de esa de ese folio con la letra pero ya a simple vista se ve que no tiene nada que ver con las con el tipo de caligrafía que aparecen las notas sin embargo al margen de todo esto repito hay una prueba con mayúsculas una prueba en sentido judicial que es el ingreso en prisión de Alberto Royuela por difamar por denuncia falsa contra José María Mena y este es el fin esta es la refutación definitiva del expediente Royuela y no hay más lo cual doy por terminado este asunto y a partir de ahora si se comenta el expediente Royuela será sólo para abundar en el proceso penal que seguramente les va a llevar a la cárcel como ya llevó en su momento a su padre Alberto Royuela quizá no le lleve a él porque ya es muy mayor pero ha arrastrado a todos los que han creído en él o han querido creer o lo han seguido son colaboradores o cómplices en esta según el juez Gadea estafa por parte de una según el juez Gadea presunta organización criminal esto está en proceso asociación ilícita y una serie de de delitos que se les imputan y todo esto insisto sí que lo iremos comentando pero entrar en la refutación yo creo que bastará con reproducir otra vez alguno de los de los vídeos que ya hemos publicado entre ellos este yo ya no sé qué más se puede decir a los rolluelistas para que dejen de creer en esto si les queda una pizca de dignidad ya hemos visto cómo tratan por ejemplo al cisne negro es vergonzoso que esta gente siga detrás del expediente rolluela siga aclamando a esta pandilla no sé me pregunto si esa gente tiene dignidad o les queda alguna neurona en la cabeza pero de verdad que le queda vergüenza ajena buenos días y gracias disculpe por insistir en este tema no quería hacerlo pero Santiago Rolluela no me ha dejado otra opción porque no quiero que se aproveche de la falta de memoria de la gente y sigan con este bulo con esta estafa sacándole dinero a los incautos lo hago más que nada por una cuestión ética a mí el tema no me interesa si consigo un ejemplar del libro también lo comentaré pero de verdad que no hay nada no hay fundamento ni para un libro ni para nada o sea que lo haré porque siempre puede haber alguien interesado y porque el final del expediente Rolluela tiene que confirmar la refutación de alguna manera esta refutación no se va a quedar en un mero hecho teórico sino que ha de terminar con los responsables o al menos algunos de los responsables en la cárcel quizá Alberto Rolluela no ingrese otra vez en prisión pero si ingresan otros la refutación quedará confirmada desde el punto de vista judicial y espero que la gente aprenda aprenda lo que es verificar saber lo que es un fundamento una argumentación una demostración para que no le vuelvan a tomar el pelo dudo que esto sirva de escarmiento pero quizá a algunas personas en concreto personas honestas con capacidad de razonar por pocas que sean me dirijo a ellas para que esto no se vuelva a repetir e insisto sirva de enseñanza de cara al futuro a todos los movimientos de la resistencia porque en última instancia este este bulo lo único que ha hecho es debilitar a las fuerzas de la resistencia quizá era una de las finalidades esto es gladio el gladio ideológico el gladio de la guerra psicológica y en este sentido pues ha sido bastante exitoso ¿no? pero la enseñanza nos puede servir para que en un futuro todas estas falsas disidencias todas estas intoxicaciones informativas que la propia oligarquía introduce en la red para despistar confundir y desmoralizar a la resistencia pues estemos ya un poco educados y no nos creamos cualquier conspiranoia que la propia oligarquía que ha inventado el término conspiranoia introduzca introduzca en la red para confirmar que toda teoría de la conspiración es conspiranoia este es el sentido es la esencia del expediente Royuela y y de la esperanza sobre el se le da cuando se hispana el embarazo